¿Qué es la patología de la patología? ¿Qué es la patología de la patología? ¿Qué es la patología de la patología de la patología? ¿Qué es la patología de la patología? Entre el 50 y el 85% de los niños padecerán al menos un episodio de otitis media aguda en los primeros tres años de vida. La mayor incidencia es entre los 6 y los 18 meses y antes de los seis meses se asocia significativamente con episodios de tipo recurrente, o sea, con otitis media aguda recurrente. ¿Y cómo sería la definición de la otitis media aguda recurrente? O sea, cuando hay tres o más episodios de otitis media aguda en seis meses, cuando hay cuatro o más episodios de otitis media aguda en doce meses, o al menos un episodio en los últimos seis meses. Pero esto sí es importante, que los episodios deben ser bien documentados y separados entre sí, porque esto debe diferenciarse de la otitis media aguda persistente, donde el nuevo episodio de la otitis aparece antes de la semana de finalizado el tratamiento antibiótico. Por supuesto, el tratamiento de la otitis media aguda recurrente va a ser tratar cada una de las otitis medias agudas en forma aislada y después tratar de hacer la prevención. Esto lo pusimos para que vean la importancia dentro de las consultas pediátricas. El 18% de los chicos que consultaban a los pediatras consultaban por otitis media aguda. O sea, que dos de cada diez chicos consultaban, y si a eso le sumamos la cantidad de infecciones respiratorias altas y amigdalitis, ven que nuestra relación con los pediatras tiene que ser fluida y amplia. Y esto si bien no es actualizado, sigue siendo exactamente lo mismo, nada más que los costos aumentaron un poquito más, el impacto que tiene en la salud pública, la otitis media aguda y la otitis media aguda recurrente, es decir, la cantidad de millones de dólares que se utilizan en Estados Unidos para el tratamiento de esta patología, o lo mismo en Finlandia, y fíjense la cantidad de pacientes que requirieron algún tipo de práctica quirúrgica para tratar este tipo de patología. Esta es una clasificación que proponen en este año, desde el 2016, apareció en la International Journal de Otorrino Pediátrica, y es interesante, tratan de hacer una nueva clasificación de la otitis, y a nosotros lo que nos interesa serían estas, las otitis medias agudas recurrentes sin episodio de secreción purulenta, que es casi el 60%, las otitis medias agudas y los episodios de secreción del oído purulenta, que se producen durante más del 75% de las exacerbaciones agudas, que es el 25%, y las otras un poquito menor. Lo llama la atención, dentro de esta clasificación, que proponen que los niños con otitis medias agudas recurrentes y episodios de otitis medias con efusión entre las exacerbaciones agudas es muy bajo, cuando uno piensa que una de las causas que hace la recurrencia de las otitis medias es cuando uno tiene una otitis media con efusión de base. Estas son unas guías prácticas que hizo la Academia Americana de Pediatría, que apareció en un Pediatrics en el año 2013, para una guía de práctica clínica para el diagnóstico y el manejo, que es lo que nos corresponde hacer hoy, el manejo de las otitis medias agudas y otitis medias agudas recurrentes. Así que vamos a tener de base esta guía y vamos a ir sumándole algunas cositas especiales. Esta guía habla de toda esa medicina basada en la evidencia, así que hace recomendaciones fuertes, recomendaciones, opciones, o directamente no recomendados de acuerdo a la evidencia que tenga esta patología. Entonces, ¿cómo diagnostico una otitis media aguda? La recomendación es que el clínico, o quien la vea, debe diagnosticar una otitis media en niños con abombamiento moderado o severo de la membrana timpánica. O reciente comienzo de otorrea, por supuesto no debido a una otitis externa. O también, otra recomendación, el clínico debe diagnosticar otitis media en niños con abombamiento leve de la membrana timpánica y comienzo reciente de dolor o eritema intenso de la membrana timpánica. Si no, no debería diagnosticar porque si no va a haber un sobre registro de diagnóstico de otitis media. Y también otra recomendación es que el clínico no debe diagnosticar otitis media en niños que no tengan efusión. ¿Se acuerdan que dijimos dentro de la definición de otitis media es que había una efusión en oído medio? O sea que si el paciente no tiene efusión, no debe diagnosticarse otitis media, aunque la membrana está enrojecida. Por supuesto tenemos diagnósticos, dentro del diagnóstico tenemos síntomas específicos o inespecíficos. ¿Y cómo sería el tratamiento? Dentro de las recomendaciones, el manejo de la otitis media aguda debería incluir el abordaje del dolor. Parece una perogrullada, pero es así. Si el dolor está presente, el clínico debería recomendar el tratamiento para reducir el mismo con ibuprofeno o paracetamol. Fíjense, este es un paciente mío que tenía esta membrana y esto para mostrar que no todos los pacientes tienen dolor y sin embargo sí tienen una otitis media. Esto es para ver, para comparar si uno le hizo tratamiento antibiótico, si mejoró o no mejoró el dolor entre tratamiento de comienzo con antibióticos o demorado. Fíjense que en ningún momento hay ninguna diferencia con respecto al dolor si el paciente fue tratado inmediatamente o no con antibióticos. En este caso tenemos una opción, la observación sin uso de antibióticos en niños con otitis media aguda no complicada es una opción en pacientes seleccionados en base a un diagnóstico de certeza, según la edad que tenga, vamos a ver qué edad, severidad de la enfermedad y seguridad en cuanto al seguimiento. ¿Qué es lo que proponen las guías de la Academia Americana? Cuando son chicos a los que se le ha diagnosticado una otitis media aguda y tienen menos de 6 meses, siempre requieren antibióticos. Cuando tienen de 6 meses a 23 meses van a necesitar antibióticos cuando es bilateral o severa y observación cuando es unilateral no severa. Y cuando tienen más de 2 años, tienen más de 24 meses, antibióticos solo en la severa y observación en la no severa. ¿A qué llamamos no severa? Cuando implica otalgia leve y fiebre menor de 39 grados. Y severa implica otalgia moderada o severa, fiebre alta o signos de toxicidad. La observación, lo vamos a ver después también, es apropiada solo cuando se puede hacer un buen seguimiento del paciente. Esto no es actualizado o actualizado, vamos a ver otras más actuales, pero esto es para que vean desde cuándo en ciertos países con políticas de observación, o sea que en vez de medicarlo directamente con antibióticos, hacían una observación, o sea, desde qué época estaban haciéndolo, sobre todo en los Países Bajos. O sea, y esto ya en estos años, en la década del 90, cerca del 45% en Holanda no recibieron tratamiento antibiótico en la primera consulta, un poco menos en Suecia y en el 2002 todavía, en Estados Unidos, del 2002 al 2004 todavía no había datos publicados en cuanto a antibióticos sí o no, observación sí o no, en la primera consulta. Y esto es una comparación entre otitis media aguda no severa con tratamiento antibiótico inmediato versus observación. Y fíjense que no hubo diferencias al décimo segundo día o trigésimo día en la satisfacción de los padres, las visitas o las llamadas médicas y los días de pérdida de trabajo o colegio, y en el caso de los chicos que hicieron la observación, solamente el 34% recibieron antibióticos. O sea, lo único que logramos con el antibiótico es mejorar ligeramente los síntomas, pero aumentamos mucho más la resistencia, la multiresistencia, sobre todo en la nasofaringe. Ahora, cuando hablamos de observación, no significa no tratamiento. Observación significa hacer analgésicos, darle analgésicos al paciente. Dijimos una de las recomendaciones era el tratamiento del dolor, sobre todo en las primeras horas del cuadro. Y cuando no responde espontáneamente, sí dar antibióticos, antibióticos, una prescripción de seguridad se puede hacer, y por supuesto hay que educar a los padres, explicarles cómo debe hacer el seguimiento. No decirles no antibióticos y no verlos. Este es un lindo trabajo que también apareció este año, 2016, un cuestionario sobre 20 preguntas a 600 padres de niños menores de 6 años para determinar el conocimiento de los padres sobre la otitis media aguda y su terapia con antibióticos. Y fíjense que el 56% pensaba que los antibióticos eran la única modalidad terapéutica para la otitis media aguda. Solo 2% de los padres creía que no había necesidad de ningún tipo de terapia para la otitis, o sea, todos pensaban que sí. 27% de los padres cree que la resolución de la otitis media no es posible sin la terapia y que debe ser tratada con antibióticos. Y una gran mayoría conoce también la resistencia bacteriana de los antibióticos. El 85% de los cuadros en este trabajo de este año, el padre estaría dispuesto, o probablemente dispuesto, a aceptar este enfoque, o sea, una watchful waiting, o sea, esperar y ver a ver si el paciente puede evitar de recibir antibióticos. Diferente en este otro estudio de Massachusetts, que solo el 32%, hablábamos de un 85%, acá hablamos, solo el 32% de los padres en este estudio estaban dispuestos a aceptar total o parcialmente el enfoque de esperar y ver. Habría una necesidad de cambios significativos en el conocimiento y la actitud hacia este enfoque de observación, tanto en los padres como en los médicos. Este enfoque de esperar, de observación, puede implementarse solo si la supervisión médica está disponible, con una revaluación a las 24-48 horas después del diagnóstico inicial y el pronto inicio de los síntomas, del inicio del tratamiento antibiótico en pacientes que no mejoraron. En este trabajo encontraron que el conocimiento de los padres sobre la terapia de la otitis media aguda y la terapia con antibióticos era bastante insatisfactoria. Otra recomendación. Si la decisión es tratar al paciente con antibióticos, el pediatra debería prescribir amoxicilina para la mayoría de los pacientes. No debe prescribirlo en aquellos que son alérgicos a la penicilina, no en las conjuntivitis porulentas asociadas y no si recibió amoxicilina en los últimos 30 días. Y otra opción es cuando se indique amoxicilina, la dosis debería ser de 80 a 90 miligramos kilo día. Y otra recomendación. El pediatra debería prescribir antibióticos con beta-lactamasa cuando el niño ha recibido amoxicilina en los últimos 30 días, lo que habíamos dicho antes. O presenta conjuntivitis porulenta asociada o historia de otitis media aguda recurrente que no responde a la amoxicilina. ¿Y esto por qué? Porque uno debe basarse en cuál es la bacteriología que tenemos en las otitis medias agudas. Entonces, la etiología bacteriana, este es un trabajo del Hospital Garrahan de Otorrino, es donde vieron que más o menos se mantiene la bacteriología que fue a través de los años, Streptococcus neumoniae, un 40%, Haemophilus influenzae no tipificable, 37, y Moraxella catarrhalis. Y con respecto a los virales, el virus incisial respiratorio para influenza, etc. Tal vez nosotros, que hemos hecho algunos trabajos en cuanto a cultivos de oídos, hemos visto que Argentina viene un poquito atrasado con respecto a lo que se publica en las revistas americanas, en cuanto, por ejemplo, a Moraxella. Moraxella ya en ciertos artículos americanos habla entre un 10 y un 14%, y nosotros tenemos un 6%, y cuando hablaban de un 6% hace 15, 20 años atrás, nosotros teníamos un 1% o prácticamente no encontrábamos Moraxella catarrhalis. Este es un estudio comparativo entre varios trabajos de varias partes, sobre todo de América y algunas de España, y acá hay dos trabajos del Hospital Garrahan y uno de Córdoba, el doctor Comiso y los otros de la doctora Bernaldez y la doctora Sommerfleck, es donde se ve que más o menos se mantienen, salvo algunos estudios que difieren completamente, la mayoría mantiene siempre el streptococco neumoníae y el hemófilo de influenza no tipificable como los dos más frecuentes, si bien bajó un poquito la frecuencia del streptococco con respecto a cuando empezó con la vacuna conjugada. ¿En qué paciente nosotros tendríamos que hacerle, aparte de los estudios, una punción trastimpánica del oído medio, una tímpano-síntesis? ¿Cuándo hacemos qué indicaciones? Cuando tenemos una otitis media aguda en pacientes severamente enfermos o con signos y síntomas tóxicos, cuando hay una respuesta insatisfactoria al tratamiento antibiótico, cuando la otitis media aguda es en pacientes que ya están recibiendo tratamiento antibiótico y tienen una muy mala evolución, se ha rotado el antibiótico y siguen teniendo mala evolución, cuando tiene presentaciones de complicaciones supurativas siempre se debe hacer, cuando tenemos un neonato también lo debemos hacer siempre, vamos a ver después por qué, y cuando tenemos pacientes inmunocomprometidos también por la obtención de gérmenes atípicos. El perfil bacteriológico de la otitis media aguda es similar en la mayoría de las partes del mundo. Esto con respecto a qué resistencia bacteriana, esto es importante a la hora de pensar en un tratamiento. Nosotros en Argentina tenemos, esto es resistencia mínima, resistencia media y alta resistencia, fíjense que los pacientes con alta resistencia a la moxicilina son muy pocos, son menos de un 2%, o sea que si uno da un antibiótico a altas dosis de amoxicilina, como siempre lo propuso el doctor Mancilla desde hace muchos años, uno obtendría un éxito también en los que tienen sensibilidad intermedia como tratamiento. El hemófilo influenza no tipificable fue la bacteria predominante en pacientes que experimentaron otitis crónica y otitis media aguda recurrente y otitis media aguda con fracaso del tratamiento. O sea que por eso uno tendría que pensar a veces en dar, en aquellos que tienen fracaso del tratamiento, alguno que cura la beta-lactamasa positiva. Este resultado incluso fue consistente cuando se hizo reacción en cadena de polimerasa, cuando se hizo la PCR, también dio los resultados más o menos similares a los que daban los cultivos. Si el paciente no responde al manejo inicial dentro de las 48 o 72 horas, el pediatra debería reevaluar al paciente para confirmar la otitis media aguda y descartar otras causas de enfermedad y determinar la necesidad de un cambio en el tratamiento. Y si la otitis media aguda es confirmada en el paciente, que inicialmente se fue manejado con observación, debería comenzar el tratamiento antibiótico. Y si el paciente fue inicialmente tratado con antibióticos, debería rotar el antibiótico. O sea que si ustedes tienen dentro del tratamiento inicial, en aquellos que están de tratamiento inicial o observación, la primera línea de tratamiento sigue siendo la moxicilina. Vemos que solamente teníamos menos de un 2% de resistencia, por lo menos al estreptococco neumonial, que era el más frecuente. O también, si no, la moxicilina de 80 a 90 miligramos dividida en dos dosis, podemos dar a moxicilina con ácido clabulánico, la moxicilina 90, que con 6,4 de ácido clabulánico en una proporción de 14 a 1, dividida en dos tomas, como para que disminuya las posibilidades de tener complicaciones gastrointestinales. Algunas alternativas en aquellos pacientes que son alérgicos, nosotros no tenemos cefidinil ni cefuroxima, así que se puede utilizar cefuroxima a 30 miligramos kilo, dividida en dos dosis, o cefsteaxona intramuscular, cuando menos, en general lo usamos intramuscular, a 50 miligramos una vez por día, en general se utiliza durante 3 días. Y si después de dar el antibiótico, 48 a 72 horas, falló en el tratamiento inicial, uno debería cambiar, si usó a moxicilina, pasar a moxicilina clabulánico, y si usó a moxicilina clabulánico, pasar a cefsteaxona. Y como tratamiento alternativo, si así directamente dar la cefsteaxona, las tres dosis, clindamicina 30 a 40 miligramos kilo, dividida en tres dosis, a veces con o sin algún cefalosporina de tercera generación. Y si falló esto también, clindamicina 30 a 40, y si ya con una cefalosporina de tercera generación, más una tímpano-sentesis. Los signos y síntomas locales y sistémicos de la otitis media aguda, usualmente resuelven entre las 24 y 72 horas, con un apropiado tratamiento antibiótico, y más lentamente, pero tampoco muy lentamente, en los que no recibieron antibióticos-terapia. Y esto es interesante, porque hay un gráfico de Tilde, hace prácticamente 30 años, que la efusión en el oído medio puede persistir durante dos semanas, en alrededor del 60% de los casos, y en los restantes, hasta tres meses después del inicio del proceso agudo. El tiempo promedio de normalización del timpanograma es de siete días, y el rango abarca hasta los 60 días. Fíjense esto que interesante, y ya en el año 94, Roosevelt presentaba la eficacia clínica de antibióticos para la otitis media, y hablaba de una resolución espontánea de un 81%. O sea que cada diez chicos, ocho se curan solos. O sea que el tratamiento, uno lo debería guiar por la seguridad, tolerabilidad, etc., pero no por la ventaja teórica de extender un espectro antimicrobiano. También el tratamiento antibiótico en la otitis media promueve la superinfección con neumococos resistentes. Fíjense este trabajo de Dagan, 16% tenían patógenos susceptibles en oído medio, y después de tres o cuatro días de antibióticos, pasó al 47% de neumococos resistentes. O sea que el tratamiento antibiótico, aparte de a veces no ser necesario, nos puede dar algún tipo de complicaciones. Estos son los conceptos contemporáneos en el manejo, esto también en una clínica norteamericana del 2014, antibióticos, el estreptococonomoniae, prácticamente el 85% es susceptible a la amoxicilina a dosis altas, un poquito menos de lo que hablábamos antes, según refieren, esto es americano. El hemófilius influenza del 58% al 82% es susceptible, y más del 90% de la moraxela catarralis es de talactamasa positivo, o sea que es resistente a la amoxicilina. Pero la alta tasa de mejoría clínica espontánea, y la baja tasa de complicaciones supurativas en otitis media aguda, por este organismo, hace que el tratamiento de la amoxicilina siga siendo la primera opción. O sea, pese a que uno piensa en la moraxela, que es resistente, y que hay algún porcentaje de hemófilius influenza resistente, la amoxicilina sigue siendo la primera elección. Fíjense, los patógenos nasofaringeos en pacientes con otitis media aguda en países con bajo uso de antibióticos, los que habíamos hablado antes, por ejemplo, los Países Bajos. Se cultivaron bacterias patógenas en el 78%. 96% de los estreptos fueron sensibles a penicilina, no a amoxicilina, directamente a penicilina. El 89% de los hemófilos influenza fue susceptible a ampicilina, y el 100% fue susceptible a eritromicina. La baja resistencia se atribuyó a la prescripción restringida de antibióticos. Entonces se propuso ahí el uso de la fenóximetilpenicilina como primera línea de tratamiento. Fíjense la diferencia con esto. En una guía en Japón, que existe una alta prevalencia de cepas productoras de beta-raxamasa resistentes a la ampicilina en niños japoneses, que se asocia con otitis media aguda recurrente y tratamiento prolongado. O sea, que el uso de los antibióticos hace que cambien un poquito las cepas. ¿Esto tratamiento con corticoides sí o no? Dijimos que analgésicos también. Muchas veces usamos los corticoides, uno o dos días, como analgésicos, porque esto previene la formación de mediadores químicos, disminuye el tejido linfoído perituario, mejora la secreción de sulfactantes, reduciendo la viscosidad de la fusión del oído medio y revertiendo el proceso de metaplasia de la mucosa. Esto sería, como dice siempre el doctor Orfila, la tímpano-séntesis química, que uno le da corticoides unos días como antiinflamatorio también. ¿Qué chicos tienen mayor probabilidad de hacer otitis media aguda recurrente? Cuando tienen, en las temporadas de invierno, cuando son chicos de sexo masculino, cuando tienen exposición pasiva al tabaquismo y cuando los síntomas duran más de 10 días. La mitad de los chicos menores de 2 años tratados con otitis media aguda experimentarán una recurrencia dentro de los 6 meses. Esto es importante porque uno le debe decir a los padres cuando se está tratando y están con una otitis que muy probablemente no sea la única. No hay que crear falsas expectativas. Dentro del tratamiento de la otitis media aguda recurrente, ¿cuáles son las posibilidades terapéuticas? Una es la profilaxis antibiótica, otra es la meningotomía con tubos de ventilación, la adenoidectomía y las vacunas. Otra recomendación de la guía de otitis media. El pediatra no debe prescribir antibióticos profilácticos para reducir la frecuencia de otitis media aguda en niños con otitis media aguda recurrente. No debe prescribirlo. Esta es una revisión de cocaína. Cinco niños deberían tratarse durante un año para prevenir solo un episodio de otitis media aguda. La poca reducción en la frecuencia de la otitis media con la profilaxis debe sopesarse contra el costo de la terapia, los efectos adversos y, por supuesto, lo más importante es la contribución de la aparición de la resistencia bacteriana, sobre todo en la comunidad. El pediatra debe ofrecer, esto es una opción, tubos de ventilación en las otitis media aguda recurrentes, dentro de la definición que habíamos hablado antes, tres episodios en seis meses o cuatro episodios en un año con un episodio en los últimos seis meses. Una opción es ofrecer tubos de ventilación. La adenoidectomía, después vamos a hablar de nuevo de los tubos de ventilación. La adenoidectomía sola no debe ser utilizada para la prevención de la otitis media aguda, pero sí puede tener un beneficio cuando se realiza con la colocación de tubos de ventilación o en los niños que tienen antecedentes de colocación de tubos de ventilación por otitis media con efusión. Con respecto a la prevención, el pediatra debe recomendar la vacuna neumocóxica conjugada a todos los niños. Habría una reducción del 29% en la otitis media aguda causada por todos los serotipos de neumococo de los chicos que recibieron la vacuna de antineumococo a heptavalente, antes de los 24 meses de edad. La reducción de la incidencia de otitis media aguda de cualquier causa podría ser del 6 al 7%, nada más. No es que darle la vacuna le va a impedir que el paciente haga otitis, solo disminuye un 6 o 7%. Pero este pequeño porcentaje también tendría relevancia para la salud pública. El pediatra también, otra recomendación, debería recomendar la vacuna anual de la influenza a todos los niños. Este es un trabajo del año pasado, es una revisión de Cochrane también, si la vacuna le influencia para prevenir las otitis media aguda en los chicos. Y fíjense, la otitis media aguda se activa comúnmente por una infección viral. La vacuna de la gripe podría ser una manera eficaz de reducir este riesgo mediante la prevención del desarrollo de la otitis media aguda, de la cantidad de ensayos que se realizaron en chicos entre 6 meses a 6 años. Y esto muestra una pequeña reducción de al menos un episodio de otitis media aguda durante al menos 6 meses de seguimiento. Y también reducción en el uso de antibióticos en vacunados. Si tenemos un 6 o un 7% de reducción con la vacuna neumocóxica, más la vacuna de la influenza, un episodio menos, siempre seguimos ayudando a los pacientes. ¿Qué impacto tuvieron las vacunas neumocóxicas conjugadas? En Finlandia, los lactantes vacunados mostraron una reducción de lo que hablábamos antes, de la otitis media aguda del 6% y una disminución del 57% de aquellas otitis media producidas por las cepas que estaban incluidas dentro de la heptavalente. En Estados Unidos, con la misma aptavalente, se verificó un 7% de reducción de todos los episodios de otitis media, de 9% de la otitis media recurrente y un 20% en colocación de tubos de timpanostomía. Y en la República Checa se evaluó la vacuna 11-valente, con hemófilos influenza también, y se informó una reducción global de la otitis media aguda en los vacunados del 33%. Ahora, la vacuna tiene una consecuencia inesperada, que es el incremento simultáneo en la aportación nasofaringia en los vacunados de cepas de neumococos que no están incluidas dentro de la heptavalente, lo que se llamaría una colonización sustituyente. Se comprobó también la aparición de otitis media aguda con estas cepas. En este trabajo, los niños vacunados tuvieron un incremento del 33% de otitis media aguda con serotipos no incluidos en la vacuna y también con hemófilos no tipificables y moraxera catarrhalis. Y también hubo un aumento significativo de estafilococo aureos, incluyendo el meticilino resistente en otitis media aguda. Son evidentes los beneficios que brindan las vacunas neumocóxicas conjugadas en la protección contra la otitis media aguda cuando se inician en los primeros meses de vida. Y esto es lo importante, porque la mayoría de los estudios sugieren que para los chicos no vacunados que padecen otitis media aguda recurrente no tiene efectividad la vacunación tardía para evitar nuevos episodios. O sea, uno que tiene que vacunarlo tempranamente. Y esto también no es totalmente moderno, pero sí es ya cuando aparecieron las vacunas conjugadas, es cómo uno podría ir cambiando el manejo del tratamiento de la otitis media aguda en niños de acuerdo a si están vacunados o no. Entonces, si están vacunados, use la observación si el niño es mayor de dos años y presenta una otitis no severa. Y si le da antibióticos, use dosis estándar de amoxicilina si recibió las tres dosis de vacunas y use sí altas dosis de amoxicilina si no recibió las tres dosis o si recibió antibióticos recientemente. La implementación de tanto la vacuna de 7 cepas o de 13 cepas se asociaron con una reducción, por lo menos, de los episodios graves en Israel, en 2014, en otitis medias agudas, por supuesto, neumocóxicas. Este es un trabajo del año pasado, también donde la guía japonesa de otitis media recomienda la meningotomía en casos moderados y graves, con hallazgos locales graves y casos resistentes al tratamiento. Pero desde que está la vacuna conjugada, heptavalente, que fue en Japón, se lanzó en el 2010, investigó los cambios en el número de meningotomías efectuadas entre el 2008 y el 2012, 3.100 meningotomías, y disminuyó de manera significativa los dos años después de la introducción de la vacuna neumococo conjugada. O sea que los casos graves, por lo menos, habían disminuido muchísimo. Fíjense cómo, al introducirse la vacuna, cómo disminuyen la cantidad de cuadros. Este es un trabajo de Pichichero, que trabaja muchísimo con otitis media, sobre todo con otitis media PROM, con otitis media agudas recurrentes, este es del 2013, en Infectious Disease. Los niños que sufren otitis media agudas recurrentes no desarrollan una respuesta de anticuerpos a varios antígenos proteicos. No es un dato menor. Se trataron de determinar si estos niños también fallaron en desarrollar anticuerpos a las otras vacunas de rutina. O sea, se midieron anticuerpos para toxoide diphtérico, pertutis, toferina, varias otras vacunas también. Y fíjense la conclusión que sacan, que los niños que son propensos a los que tienen otitis PROM, o hacen otitis agudas recurrentes, o tienen predisposición a las otitis, pueden fallar para alcanzar concentraciones de anticuerpos protectores después de varias vacunaciones de rutina. O sea, son niños propensos a otitis, tienen título de anticuerpos por debajo de los niveles protectores a diversas vacunas. No es menor. El médico debe, otra recomendación, promover la prevención de la otitis media aguda a través de la reducción de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todos estos. Algunos sí los podemos evitar, otros no los podemos evitar. Los que vienen ya genéticamente predispuestos, ya no los podemos hacer. Sí podemos trabajar con algunos, sobre todo con los ambientales, los que son propios del huésped, salvo el reflujo gastroesofágico, los demás son difíciles de evitar. El pediatra debe recomendar la alimentación al pecho, por lo menos durante los seis meses. Debe recomendar evitar la exposición al humo del tabaco. Nosotros tenemos que ser, los que les decimos a los pacientes que tienen que evitar que estén en contacto con el tabaco. Evitar la alimentación con biberón en posición supine y reducir o eliminar el uso del chupete en los segundos seis meses de vida. Puede incluso reducir la incidencia de otitis media aguda y otitis media aguda recurrente. Esto es no recomendado. No hay evidencia suficiente para hacer una recomendación en relación al uso de estrategias de médicas complementarias y o médicas alternativas. Igual vamos a comentar alguna cosita después. Pusimos también acá algunos casos especiales. Otitis media aguda con algo más. Estos otitis media aguda en niños con inmunodeficiencias primarias y secundarias. Las inmunodeficiencias primarias, ya sean humorales o celulares, se caracterizan por infecciones bacterianas recurrentes, que es lo que tenemos, entre ellas la otitis media. La otitis media aguda recurrente aislada no es un signo sugestivo de inmunodeficiencia, tampoco se hallaban diferencias en la bacteriología de los episodios de otitis media aguda. O sea, si bien uno cuando tiene una otitis media aguda con una inmunodeficiencia debe ir a buscar gérmenes atípicos, en general mantienen la misma bacteriología que los chicos que no tienen inmunodeficiencia. El 80% de los chicos que cursaban con neutropenia y tuvieron una otitis media aguda necesitaron hospitalización. Y se reportan también pacientes severamente inmunocomprometidos, casos de otitis medias agudas necrosantes. Otro caso especial son los chicos con fisura palatina. Los chicos fisurados presentan una mayor incidencia de otitis media de todas, principalmente en menores de 12 años y en quienes obviamente no se ha corregido su defecto. También tenemos algunas incidencias especiales de otitis media, todas sus clases en los pacientes neurológicos. Hay una alta incidencia de la patología auditiva, tanto neurosensorial como conductiva, de esta población específica respecto a la población en general. Y el problema de esto es el subdiagnóstico, como son pacientes que tienen algún trastorno neurológico, neurológico, puede ser un necne o una parálisis cerebral, se le da poca importancia también a la posibilidad de tener otitis media agudas recurrentes, por ejemplo. En el síndrome de Down también tenemos muchas características que lo hacen predisponente de hacer otitis media, como la difunción tubaria, las anomalías morfológicas, la mayor frecuencia de sinusitis, la hipertrofia adenoide, las deglusiones atípicas, la deglusión disfuncional, anormalidades en las estructuras ciliares, e incluso también pueden tener alteraciones en la inmunidad y reflujo. Otro caso especial también son aquellos que tienen otitis media aguda, se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a hablar de otitis media aguda en el recién nacido, que eran diferentes porque la bacteriología puede ser diferente. Los menores de tres meses de edad conforman una población de riesgo de infección severa, más si son neonatos. Se asocia con frecuencia con otras enfermedades concomitantes. Es importante hacerle otomicroscopía, ya que el examen otoscópico por la forma que tiene, por la inclinación que tiene el tímpano es bastante difícil. Y el germen más frecuentemente aislado es el streptococoneumoniae, seguido con el hemófilus, y en tercer lugar la moraxela sería lo mismo que en cualquiera, pero, ojo, que hay entre un 8 y un 20% de pacientes que tienen bacterias coliformes, entre ellas también el coli, o estafilosaurios, o crepsiela neumoniae. Sobre todo son más frecuentes en menores de 2 a 6 semanas. También en menores de un mes puede hallarse un streptocococo piógenes, que es grave, es una enfermedad por streptocococo piógenes en un neonato. El cultivo negativo puede ser hasta un 35%, y siempre en los menores de tres meses, y fundamentalmente en los neonatos, en los menores de un mes, uno siempre debe internarlos y pensar en la posibilidad de hacer un tratamiento parenteral. La posibilidad de hacer una bacteriemia es más o menos alta en un 30%. Y por supuesto, todos los pacientes neonatos que tienen una otitis media deben drenarse a hacerse una meningotomía y hacerse un cultivo. El antibiótico debe ser, el tratamiento debe ser parenteral, siempre hay que hacer un hemocultivo previo, se da en general ceftrexona a 50 miligramos en dosis diarias, una vez descartado el foco meningio. Una vez transcurrido el periodo inicial de 48 a 72 horas, el tratamiento puede ser seguido en forma ambulatoria, y la duración nunca debe ser inferior a los 10 días. Si uno no tiene rescate de germen, cuando hace la meningotomía, puede optarse por un tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico, en dosis de 50, de amoxicilina 7 a 1, o sefuroxime acetil en dosis de 50 miligramos, dividido en dos tomas. Otra situación especial es la otitis media y el implante coclear. La edad óptima para el implante coclear coincide justo con el pico de mayor incidencia de las otitis medias agudas. Una otitis media aguda asociada a un implante coclear incrementa el riesgo de complicaciones infecciosas. La prevalencia y severidad de las otitis medias no se incrementan después de la implantación. Y el antecedente de otitis media recurrente no debe considerarse una contraindicación para el implante coclear. Diferentes autores aconsejan y utilizan tubos de ventilación antes, durante y posterior a la colocación del implante coclear en presencia de pacientes que hacen otitis medias agudas recurrentes con, refieren buenos resultados y pocas complicaciones. La otitis media aguda puede desarrollarse en el oído implantado, la detección precoz y el tratamiento previenen la infección en la zona del implante y en chicos con otitis medias en pacientes implantados no debe mantenerse en observación. El tratamiento debe ser inmediato y, por supuesto, por más tiempo. En otro caso especial son aquellos que tienen alergia y otitis medias agudas recurrentes. Los factores inmunoalérgicos tienen influencia en la aparición de las infecciones en general. Van a tener también en las otitis medias agudas recurrentes. Los datos actuales apoyan la hipótesis de que la otitis media en los primeros años de vida, especialmente recurrentes o graves, influye en el sistema inmunológico. Así como dijimos que la inmunoalergia trae infecciones a repetición, las infecciones a repetición afectan el estado inmunológico, incluso aumentan el riesgo para el asma. No se han encontrado estudios en otitis medias agudas recurrentes que avalen el uso, por ejemplo, de antihistamínicos o antileucotrienos para el tratamiento de las otitis medias agudas o otitis medias agudas recurrentes. Otro caso especial son las otitis medias agudas necrotizantes. Habíamos hablado que en las inmunodeficiencias podían encontrarse algunas necrotizantes. Estas evolucionan rápidamente y torpidamente hacia las complicaciones. Es un cuadro muy agresivo, por suerte es extremadamente raro. Y los gérmenes que se encuentran son los estreptococos piógenes, asociados a perforaciones, así como vacilos gram-negativos, como el fosibacterium necroforum, que compromete senosigmoidio y tromboflerbitis. Incluso puede dar el síndrome de Lemier. Y también podemos tener algunos cuadros infecciosos que producen estado de anergia inmunológica, como virus, como el sarampión, la gripe, varicela o parotiditis, o algunas bacterias como la difteria, ericipela y la escarlatina, o algunas inmunodeficiencias como el ágamoglubulinemia, por ejemplo, tratamientos oncológicos. La infección por el virus insincial respiratorio llevó a otitis media aguda en chicos propensos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los que estaban propensos, los famosos otitis prone, que tenían propensos el virus insincial respiratorio? Por eso la importancia de la vacunación podría llevar a otitis media aguda y otitis media aguda recurrente. Y se correlacionaba con la disminución de las inmunoglobulinas G, total en suero específico para el virus insincial respiratorio. Los chicos que tienen otitis prone producen bajos niveles de anticuerpos, frente a antígenos de las proteínas, candidatos a vacuna contra la estreptocondemia, con neumonía y hemofilus influenza y las vacunas pediátricas de rutina, lo que habíamos hablado antes. Otro trabajo de este año que viene a confirmar lo que habíamos dicho antes. Y los niños que tienen otitis prone generan un número significativamente menor de células B de memoria y células T funcionales y de memoria frente a otros patógenos. O sea que estos chicos que tienen otitis prone tienen mayor probabilidad de seguir haciéndolas. Otra cosa especial es el óxido nítrico. Se evaluaron niveles de óxido nítrico en niños no alérgicos con y sin otitis media aguda recurrente, asociado por ejemplo a adenoiditis crónica. Los niveles de óxido nítrico estaban reducidos significativamente en los niños con otitis media aguda recurrente. Esto parecería confirmar la participación de vías del óxido nítrico en las infecciones superiores recurrentes de las vías respiratorias relacionadas con alteraciones de la mucosa respiratoria ciliada. Incluso, acá también, un trabajo de este año, del 2016, las citoquinas y el CD14 jugarían un papel importante en la presentación y el curso clínico de las otitis media. El estudio reveló que la alta producción de interleuquinas genotipos pueden influir en la prevención de la otitis media, o sea que aumentar el riesgo de otitis, lo que en algún momento hablábamos de la parte genética, que aumenta el riesgo de la recurrencia de otitis en niños portadores cuando se exponen, por ejemplo, a otros factores de riesgo. Por ejemplo, la falta de lactancia materna, o sea que sumado esto a la falta de lactancia materna, podría ser que aumentara la posibilidad de que el chico haga otitis medias agudas recurrentes. Y esto es interesante, que es lo que vemos clínicamente, pero esto también del año pasado, en los niños que tienen otitis prone tienen una asociación familiar significativa. La tendencia de los hermanos para compartir patrones similares de colonización microbiana contribuye a esta asociación. La presencia, lo que siempre dijimos, la presencia de hermanos con otitis prone predijo significativamente que los niños de la misma familia serían también otitis prone. Lo que hablamos de los componentes, el factor genético, esos pacientes que les decíamos, si el hermano tiene otitis recurrente, posiblemente su otro hijo también tenga otitis medias agudas recurrentes. Los pacientes, trabajo de este año también, del 2016, los pacientes que tenían otitis prone tenían mayor frecuencia de colonización de streptoneumoniae y tenían niveles significativos más bajos de IgG y de IgA, en comparación con los niños que no tenían otitis prone. Los chicos con otitis prone experimentan tasas de colonización significativamente mayores con streptococoneumoniae y desarrollan una muy baja respuesta de anticuerpos en la mucosa después de la colonización. Sufren una mayor frecuencia de otitis media aguda si no se generan anticuerpos altos de la mucosa de las proteínas estudiadas. Este es también, es el único trabajo que aparece, pero es del año pasado, un estudio que se realizó con el streptococcus salivarus, que es una cepa de alfa hemolítico segura, capaz de producir sustancias similares a la bacteriocina con actividad significativa contra patógeno de la otitis media. Esto se administró por vía intranasal en un intento de reducir el riesgo de nuevos episodios en la otitis media aguda en niños propensos a otitis. Y el número de niños que no experimentaron otitis media aguda fue mayor entre los niños tratados con esta preparación, salivarios que en los placebos, es del 30 al 14%. Esto parecería ser que el salivarus intranasal puede reducir el riesgo de la otitis media aguda en chicos que tienen una predisposición a la otitis o lo que se llama otitis prone. Con respecto, habíamos dicho que las guías no recomiendan el uso de medicina alternativa. Bueno, esto es una de las medicinas alternativas, un trabajo del año pasado, que habla de la equinacea. La evidencia indica que el uso de extractos de equinacea reduce el riesgo de infecciones respiratorias recurrentes, entre ellos la otitis media. En los efectos inmunomoduladores antivirales y antiinflamatorios podrían construir, pero todavía se necesitan mucho más estudios para que esto sea una certeza. Con respecto al xilitol, podría tener efectos inhibitorios sobre el streptococco neumonial y otras bacterias otopatógenas en el momento en que se encuentran en la rinofaringe, lo que podría resultar efectivo a la hora de prevenir la invasión de la cavidad timpánica y por ende el desarrollo de la otitis media. Fue incorporado este xilitol como suplemento dietético en chicles y pastillas, ya que en algún momento se vio que disminuía caries y se debe administrar 5 veces por día, lo que ocasiona una muy poca adherencia. Por otra parte, la administración de chicles puede ser un peligro en niños por la asfixia, sobre todo en niños pequeños, que es cuando más se necesita en las otitis aguda recurrente. Se ha estimado que se necesitarían 5.600 chicles con xilitol para prevenir un único episodio de otitis media aguda. Es la observación de que al cabo de dos meses de utilización con xilitol, no existen diferencias significativas en la aportación tampoco en la sofaringea del neumococo. Entonces, este trabajo también de 2014, el xilitol en chicles y jarabes 5 veces por día reduce la incidencia en niños. Lo que este estudio añade es que un régimen de jarabe de xilitol viscosa, una dosis de 5 gramos 3 veces por día, fue ineficaz en un estudio comparativo para la prevención de recurrencias de la otitis media aguda en niños propensos a la otitis. ¿Qué pasa con los probióticos? Los probióticos parecerían ser una opción alternativa a la profilaxis y al tratamiento de las enfermedades infecciosas, sería el uso de probióticos que son conocidos para estabilizar la micrófora intestinal y estimular la fusión inmune, aunque hay algunos resultados prometedores, en realidad todavía no hay estudios confirmativos, lo que hace muy difícil sacar conclusiones válidas si es útil o no es útil. Este es un trabajo que todavía no está publicado, está para publicarse prontamente desde este año, que es de Pichichero también, que hizo cultivos nasofaringios y vio que el streptococo, el hemófilos influenza y la moraxela, y los streptococos alfamolíticos, son los organismos más comunes que se encuentran en los cultivos nasofaringios, cultivos nasofaringios, aparte del oído, en los cultivos nasofaringios. Aunque hay múltiples especies de microorganismos en la nasofaringe, solo uno en general se detecta en la fusión del oído medio, ¿por qué solo una especie progresa de la nasofaringe a través de la trompa de obstáquio? Todavía no se conoce, porque si habiendo todos en la nasofaringe, uno solo llega a colonizar el oído medio. Y también habla de los factores de riesgo, que la asistencia a guardería se asoció con colonización de hemófilos influenza no tipificable en chicos sanos y en otitis medias agudas, y la asistencia a la guardería y tener hermanos menores de 5 años aumentó el riesgo de colonización, en lo que habíamos hablado antes, de la nasofaringe por streptococos neumonial. Y otra cosa interesante de este trabajo que propone, que es la primera vez que se propone, son marcadores séricos, en el que se identificaron marcadores biológicos en la sangre que podrían indicar la presencia de infección de otitis media aguda bacteriana causada por streptococos neumoniae, hemófilos influenzae, moraxela catarralis. Este es el S100A12, que es una calgranulina, que es un miembro, es una proteína, y se encontró en concentraciones séricas, se incrementaron significativamente en el inicio de una otitis media aguda en comparación con antes de la infección. Y volvió a los valores normales cuando los niños se recuperaron. Y la elevación se correlaciona con la presencia, tanto de neumococos, a hemófilos, en la efusión del oído medio, pero no con la moraxela catarralis. O sea que el aumento de esto descartaría la moraxela catarralis, o la infección viral del tracto respiratorio. Otro de los marcadores, el ICAM-1, que es una molécula de adección intercelular, es una inmunoglobulina, se encontró que los niveles séricos de ICAM-1 fueron significativamente mayores, de 4 a 20 veces, en niños infectados con estrepto, con neumococos, con hemófilos, y con moraxela catarralis, que en los niños sanos. Y la interleuquina 10 es una citoquina antiinflamatoria, y el aumento de la interleuquina 10, los niveles en los niños que desarrollan otitis media aguda causada por estreptococos neumoniae, los niveles séricos de interleuquina no cambiaron en los niños que tenían otitis medias agudas debidas a hemófilos influenza o a moraxela catarralis. O sea que si uno dosaría la interleuquina y le daría alta, podría pensar que es un neumococo y no una moraxela ni un hemófilos influenza. Este es un trabajo que se hizo para ver cuando aparecieron las guías si había el uso racional de las guías, determinaba si los criterios de las guías hacían que redujeran por lo menos las timpanocetesis y los tratamientos antibióticos. Y se vio que en realidad hubo un cambio de 5,9 en el grupo de estudio en propensos a otitis con respecto al 14% de aquellos que no respetaron el uso de las guías. O sea que si uno respetaba el uso de las guías, tenía menos probabilidad de que los pacientes hicieran una otitis media aguda recurrente o hicieran una otitis PROM, o sea, estaría en una predisposición para ser otitis de aquellos que no respetaron las guías. Este es un estudio de este año también que se estudió las consecuencias de la primera infancia de las otitis medias agudas recurrentes sobre la atención auditiva involuntaria. Y fíjense que esto, lo interesante, que esto sugiere que los efectos perjudiciales a largo plazo de las otitis medias agudas recurrentes, y por eso tenemos que tratarla, una de las cosas por las cuales tenemos que tratarla, sobre los efectos, sobre los mecanismos neurales de la atención involuntaria. La otitis media aguda recurrente en la primera infancia debe ser tomado como un factor de riesgo para el desarrollo auditivo del sistema nervioso central. O sea que ya habría una relación entre lo que pasaría en el oído medio y lo que estaría pasando en la parte central. Vamos a empezar con algún tipo de conclusiones. Este también es un manejo de la otitis media aguda en chicos de 6 años o más grandes, de este año, es la enfermedad más leve, por lo general debido a virus o bacterias, menos virulenta, resuelve con la misma rapidez con o sin antibióticos. Se recomienda un tratamiento inmediato con antibióticos para los niños con fiebre alta, moderado o gravemente enfermos, sistemáticamente o que no tienen otagias muy graves o que ya han sido significativamente enfermos por 48 horas. Para todos los demás casos, los padres pueden estar provistos de una receta de antibióticos por si el niño no mejora, lo que hablábamos de la observación, en 48 horas o puede ser revaluado. 10 días de tratamiento es apropiado para los niños menores de 2 años. Los niños de más edad pueden ser tratados durante 5 días. 5 días de tratamiento antimicrobiano con amoxicilina oral ha demostrado que es tan eficaz como 10 días de tratamiento en niños mayores de 2 años de edad con enfermedad no complicada. 10 días de tratamiento antimicrobiano oral son apropiados, sí, para los chicos menores de 2 años de edad, para los niños con otitis medias agudas recurrentes u otitis media con un tímpano perforado y para aquellos casos donde la terapia inicial falló. Todos los niños con una membrana timpánica perforada que se presentan con síntomas de otitis media aguda se deben tratar oportunamente con antimicrobiano sistémico y examinarse por complicaciones asociadas. Esto también, del 2015, es un estudio de Cochrane. Los antibióticos no tienen ningún efecto temprano con el dolor. ¿Se acuerdan de uno de los primeros diapositivos que habíamos presentado? Que no había mucha diferencia entre tratamiento con antibióticos con respecto al dolor o no. En los países con ingresos altos, la mayoría de los casos de otitis media aguda remite espontáneamente sin complicaciones. Los beneficios de los antibióticos deben sopesarse frente a posibles daños. Por cada 14 chicos tratados con antibióticos, un niño experimentó un acontecimiento adverso, tales como vómitos, diarrea o erupciones. Uno de cada 14. Por lo tanto, el manejo clínico debe hacer hincapié en consejos sobre analgesia adecuada y el papel limitado de los antibióticos. Los antibióticos son más útiles en niños menores de 2 años de edad con otitis media aguda bilateral o con otitis media aguda y otorrea. En la mayoría de los niños con enfermedad leve en los países de altos ingresos, un enfoque de observación expectante parece ser enteramente justificado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que volvíamos a los tubos de ventilación y otitis media aguda recurrente? La literatura que estudia el uso de tubos de ventilación para la otitis media aguda recurrente es escasa. Esta es una guía que apareció hace muy poquito, el año pasado, sobre tubos de ventilación. La reducción de la otitis media aguda por la colocación de tubos de ventilación es probablemente moderada. En una revisión de Cochrane, los tubos de timpanostomía redujeron en 1.5 episodios de otitis media aguda en los 6 meses después de la cirugía. Una revisión sistemática concluyó que de 2 a 5 niños necesitarían ser tratados con tubos para prevenir solo un episodio de otitis media aguda durante un periodo de 6 meses. Hay que tratar 17 episodios de otitis media aguda con antibióticos para que mejore la sintomatología dolorosa. Hay que tratar 12 pacientes de otitis media aguda con antibióticos para reducir el intervalo de fiebre de 36 a 24 horas. Y hay que tratar 5.000 episodios de otitis media aguda con antibióticos para evitar una mastoiditis. Entonces, como leímos hace ya muchos años, cuando aparecían los yearbooks y uno no tenía otra bibliografía para leer que los resúmenes de trabajo de yearbook, en uno de estos yearbooks aparecía esta frase. Después de leer muchos trabajos sobre la causa de la otitis media aguda y lo que se refería el redactor era no discutan más la causa de la otitis media aguda. Ninguna duda es la infancia. Muchas gracias.